Gustavo Bueno, me han pedido que cuente un chiste emblemático, el chiste de la cubana Así que... ¡Cubana! 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 Resulta que este chiste de la cubana parte en Cuba Y resulta que allá la gente que quería huir del régimen Va y se mete a unas balsas, una familia de balseros cubanos Entonces, no se quería estar más en la isla Así que agarran la balsa, está el chiquitito, está el abuelito Están todos en la balsa Porque ya no soportan, ya no soportan comer aló, comer poroto Comer pollo, comer aló Comer poroto, pollo, aló, poroto, pollo Aló, pollo, poroto Y se van del régimen y se van todos y de repente les llega una tormenta Y resulta que ahí está el viejito, el abuelito, que le da una taquia al corazón Es que yo me muero 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 Quiero una bandera, quiero una bandera cubana para que hasta ahí tenga el cura ¿Dónde hay una bandera cubana? Tú tienes una bandera cubana ¿Quién tiene una bandera cubana? ¿Quién tiene una bandera cubana? Nadie tiene una bandera cubana Tú tienes una bandera cubana Nadie tiene una bandera cubana Pero ¿Quién quiere tener una bandera cubana? ¿Quién tiene...? ¿Quién cola? Yo tengo una bandera cubana, la tengo aquí tatuada, en mi narca izquierda, porque yo soy comunista, yo soy comunacha. Oh, entonces ven, trae tu narca, trae tu narca para que se despida del huevo, se despida del cubano. Trae tu narca, trae tu narca. Se baja su chorcito corto, su colalek, y empieza a agarrar la bandera. Oh, Cuba. Oh, Cuba. Oh, Cuba. Oh, Miguel, Cuba, 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 Cuba. Ahora, date vuelta para despedirme de Fidel. No, 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 no.